Música Iniciamos este resumen de noticias con el hallazgo del cuerpo de una mujer descuartizada dentro de una cisterna vacía en el sector de Marapica, Puerto Plata. De acuerdo a la policía, el cadáver fue encontrado en estado de descomposición dentro de una maleta y varias fundas, por lo que se desconoce la identidad y edad de la dama. Fue encontrado por moradores en el sector Costa Dorada de esta ciudad de Puerto Plata el cuerpo sin vida de una persona hasta el momento no identificada. No obstante esta situación, las autoridades correspondientes iniciaron de inmediato las indicatorias con relación al presente caso. Se trata del cuerpo sin vida de una mujer que hasta el momento no ha sido identificada. En otra información reenvían para el 13 de agosto la causa que se le sigue al comunicador Marcos Martínez acusado por la primera dama de la República, Margarita Cedeño de Fernández de falsificación de documentos en el porte de una cuenta bancaria de 43 millones de euros en un banco danés. Se pospuso porque el imputado no asistió, por por salud. ¿Qué pasará? ¿Cómo dice? ¿Qué pasará? No, se pospuso y se le dio una última oportunidad para comparecer la magistrada. ¿Ante esta última oportunidad qué pasará y no pasa? No, tenemos que ver cuando si él viene o no viene y qué hace la magistrada. ¿Y si no asiste, qué podría pasar? Bueno, podrían declararlo en rebeldía, vamos a ver qué pasa. Ya para finalizar, estudiantes del Centro Universitario de Santiago iniciaron una vigilia en demanda de que las autoridades de la Casa de Estudios Superiores deje sin efecto las últimas medidas impositivas en 50 servicios que ofrece la UAS. Nosotros hemos activado ya lo que viene siendo la instalación del campamento a los fines de ir recibiendo aquí a todos los estudiantes y la población en general, dándole inicio a lo que viene siendo una lucha permanente, que no descansa hasta tanto, la rectoría revoque una resolución que emitió incrementando enormemente los servicios de nuestra alta casa de estudio. Estamos todos juntos, unidos, esperando que el rector y el consejo directivo revoquen esa medida que han tomado en contra de nosotros los estudiantes, aumentando en más de un 300% todos los servicios. Una visión de que nosotros sabemos que a nosotros ha de escuchar, se nos ha de escuchar porque sabemos que es injusto las medidas que se han tomado en contra de los estudiantes dominicanos. Los dirigentes estudiantiles han improvisado varias carpas al estilo campamento y quienes aseguraron que permanecerán allí, no importando la inclemencia del tiempo. Para Página 3, Jenny Acevedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!